¿Qué más? Que pues a las cosas hay que llamarlas por su nombre. Sí. O sea... ¿Y qué es eso de que la lechuga cósmica? ¿Qué es eso de que la suave pechuga de mariposa? La que dejó tartamudo a Porky. Ajá. La que pide el papa cuando viene. Ajá, basta. No, es mota, marihuana. Sí, claro. Exacto, y a las personas igual también se les llama por su nombre. Así es, José Ramón. Sí, exacto. ¿Le puedes hablar al paciente? ¿Alpame a ver el paciente del cine? ¿Por qué? ¿Rosa, mel, trozo? ¿No? ¿Familiar de mel, trozo, rico? Así no se oye bien. ¿Familiar de rosa, mel, trozo, rico? ¡Ah! ¡Rosa, mel, trozo, rico! Creo que es pariente de Alma María Rico. Sí. Y de Santiago Rico. Sí, sí, sí. Yo conocía a rosa, mel, trozo, aguado. No, no, eso sí es amor. Eso. Sin duda. ¿Qué no son de los ricos de abajo? Sí, de allá del sur. ¿De allá del sur? Sí, de allá del sur, sí. Y la acompañaba también su mamá, que es doña Berta Malón. Ajá. Y su hermana Isela Lima. ¿Isela Lima? Sí, y su prima Kika Besona. ¡Ah! Curioso. Luego un paciente se acercó para decirles... Bueno, ¿entonces qué? ¿Sí va a querer o qué? Ya, estoy listo. Miren, en realidad, esa enfermera está usando una técnica de ligue, ¿no? O sea, y entonces le dice a sus pacientes... El verga larga, pase conmigo, por favor. ¡Ay! Bueno, a lo mejor ese no era su apellido. No. A lo mejor su apellido es Melanillo. ¡Rosa Melanillo! ¿Qué su prima no era Besa? ¿Besa Melanillo? ¡No! ¡Qué nombre tan baboso! Tenía otra prima que se llama Succiona. ¡No! ¡Succiona Melanillo! ¡Qué asqueroso nombre! Es que usted, fíjese, antes de poner el nombre a su hijo, fíjese cómo le va a poner. ¡Claro! Porque de cómo le ponga, depende cómo vaya a ser, hombre, por favor. Así le va a poner al chiquito, claro. Pero bueno, ¿cómo no se dio cuenta? O sea, cualquiera sabe que Rosa Meltroso Rico no es un hombre verdadero. ¡No! ¡No! ¿Como el del actor este cubano que se llama Julio Camecos? ¡No! ¡Ese tampoco! No, ese definitivamente no. ¿Qué importa? Lunes a viernes, 11.15pm. Participa en Imagen Televisión.